Aún te vas más, ya, ne te dasis más. La gran tortuga navega hacia un nuevo destino. Únete a Tuátara en este viaje. Egipto es conocido con nombres como la Madre del Mundo o la Cuna de las Civilizaciones, debido a las diferentes civilizaciones que han confluido en su territorio a lo largo de la historia, desde las diferentes dinastías faraónicas hasta la época de mayor esplendor del Islán. Todas ellas han legado al país una herencia que merece toda la atención por parte de la humanidad. El país ha cobrado fama internacional sin duda por ser la tierra mágica de los faraones. La República Árabe de Egipto es un país situado entre dos continentes, África y Asia, porque influye también la península del Sinaí, que pertenece a la región de Asia de Oriente Próximo. La mayor parte de Egipto está formada por el desierto del Sahara, que lo limita a una serie de asentamientos humanos en las riberas del Nilo y los oasis de montaña. Su capital es El Cairo, donde desemboca el Nilo y forma un delta. Egipto está dividido en 27 gobernaciones o provincias, que son todas preeminentemente agrícolas. Uno de los mayores cultivos y de lo que viven prácticamente es del algodón. También viven del canal de Suez y sobre todo del turismo, que es un gran ingreso y el canal de Suez por ser una de las vías de paso de mercancía más importantes de la zona. Egipto ha tenido numerosos nombres a lo largo de la historia. En el imperio antiguo era Ketmet, luego fue conocido como Derec, como Haikapat. Y finalmente los griegos lo combinaron y pusieron el nombre de Aigistos. El Cairo es la ciudad más grande de África y una de las más pobladas del mundo. Tiene 22 millones de habitantes. Además, es la capital de Egipto y actualmente se está construyendo una nueva capital. Está en el pleno desierto y a unos 50 kilómetros del Cairo. Ya esa ciudad no soporta tanta gente. En Egipto conviven numerosos grupos étnicos. Los principales, los nubios, que viven en el sur de Egipto. Beduinos árabes, bereberes y una minoría cristiana costa. El río más largo de África atraviesa el país de norte a sur. Se trata del río Nilo. Y una de las principales curiosidades es que su cauce fluye hacia el norte. Más del 90% de la población vive en las riberas del Nilo. Y hasta llegar hasta la embocadura en el delta. Hoy, las aguas del Nilo nos van a servir para desplazarnos. Nos van a servir para que nuestra gran tortuga Tuatara navegue y llegue a los oyentes de toda la onda local de Andalucía. Y nos muestre diferentes tipos de música que vamos a encontrar a lo largo de la ribera del Nilo. En diferentes estilos que van mucho más allá de lo tradicional. Como siempre, en los controles, nuestro amigo Francisco Aroca. Y este que os habla, Pepe Pérez, en el caparazón de Tuatara. Guiando este viaje de la tortuga a través de la música egipcia. Guiando este viaje de la música. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y abriéndose a escenarios de todo el mundo y consiguiendo un reconocimiento más allá de sus fronteras. En colaboración con el Instituto Oeste de Stuttgart, Alemania, llegaron a dar un concierto con más de 10.000 oyentes. Tocaron en el 2005 en el centenario Heliopolis de la calle Valdá y en el 2017 su álbum debut hizo situarlo dentro del panorama musical mundial. Así que Was Estbalat y el tema que le da nombre al disco Was Estbalat. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bajrovia ¡Gracias! 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 Ba, Sultán, es el emblemático artista musical de Oriente Próximo que lleva años causando verdaderas sensaciones en la industria musical. Nació en Egipto en 1985. Empezó a tocar música desde muy joven, dominando rápidamente varios instrumentos como la guitarra, el bajo o la batería. Sus primeras influencias fueron el rock clásico, el blues o el jazz, géneros que más tarde combinaría dentro de un sonido único e inconfundible. En el 2001, Ba, Sultán, publicó su álbum de debut The Journey que le catapultó al estrellato dentro del panorama musical de Oriente Próximo. Sus singles Lighting and The Answer se convirtieron rápidamente en los favoritos de sus fans e hicieron poco a poco que su nombre fuera muy reconocido y elogiado dentro del enfoque musical oriental. Su segundo álbum, El Camino a Casa, salió a la venta en el 2005 y lo consolidó como una de las verdaderas estrellas emergentes de la industria discográfica egipcia y de Oriente. El álbum incluía éxitos como The Path of Love o Long Live Night. Se fueron muy poco a poco colocando en las diferentes listas de éxitos dentro de los diferentes países islámicos. Desde entonces, Ba, Sultán ha publicado cuatro álbumes más y no para de dar numerosos conciertos. Ba, Sultán y Magdanás. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se había hecho siempre lo mismo y ella ha explorado nuevas fronteras sónicas y armónicas creando piezas bastante inquietantes y composiciones que nos dan una percepción de un tiempo mucho más complejo. Una música que se distribuye en capas y estructuras muy dinámicas. Te estoy hablando del espíritu musical de Nadat el Salsi que surge entre los rasgados de guitarra, las melodías disonantes y la compleja percusión. Alrededor de ellas se interconectan jazz, experimentación electrónica y el macán arábico de una forma tan atractiva como inusual. La música de esta cantante y compositora se mueve entre los extremos y con una agilidad obviando estructuras formales y convencionales, atravesando los conceptos de tradición e improvisación, elementos como los coros y los efectos electrónicos van y vienen y desaparecen dentro de un aura que te van haciendo cada vez más presente dentro de la cautivadora personalidad de esta cantante. El Salsi comenzó cantando en bandas de punk, pero poco a poco empezó a formarse como una artista mucho más genuina. Quería hacerse un nombre dentro de la escena underground del Cairo, pero no llevar ningún tipo de etiqueta, sino crear su propia etiqueta. La joven pertenece a una nueva generación de músicos herederos de otras personalidades como Camila Jubrán, que han robado los ideales y musicales árabes para experimentar con las melodías y las escalas tradicionales. Nadal el Salsi muestra en su último tema Banit, una verdadera mezcla que se hizo en el Color Studio de Berlín. Con este tema Banit nos quedamos, Nadal el Salsi. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En la vasta tensión del universo de la música electrónica aparece con un brillo muy distintivo Husa Ansellada. Husa Ansellada es un dúo electrónico en directo. Surgió de los confines más serendipitos del encierro que nos llevó a todos durante el tema de la pandemia. Adán Usa, maestro de la noche, teje ritmos, dip house que resuenan como verdaderos susurros que se podrían escuchar bajo cualquier luna. Su música es un santuario para los noctámbulos. Su viaje a través de las profundidades de la introspección y que llega a las verdaderas alturas propias de la euforia. En cada compás invita a los oyentes a sumergirse en ese océano tan peculiar y propio de su propia conciencia. Ansellada es la soñadora. Infunde al dúo un post de dormitorio impregnado por sintetizadores. Sus melodías son un tapiz de emociones. Cada nota un hilo que conecta el corazón con los reinos etéreos de la imaginación. Su voz, una mezcla de vulnerabilidad y fuerza al mismo tiempo, nos transporta historias que resuenan en las cámaras del alma. Juntos, Usa Asellada, son una sinfonía electrónica indie rock envuelta en un manto bilingüe de letras en inglés y árabe. Su música es un lenzo para la experimentación, un espacio donde lo analógico se encuentra con lo digital, lo tradicional, con el baile y lo vanguardista. Su proceso creativo es un ritual, una ceremonia pagana en la que se trasciende a lo mundano y la música se convierte en un verdadero conducto hacia lo divino. En sus actuaciones en directo crean una atmósfera cada vez más íntima y expansiva. Son muy habituales sus performas en directo y en espacios naturales. Lo que nos vamos a quedar a continuación es con un directo en el Cañón Rojo de Egipto y es el Long Way Home, el largo camino a casa. Usa Asellada. Llega. Más información www.mesmerism.info 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 ¡Gracias! 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 Es la banda egipcia formada por Ahmed Baha como vocalista, Mohamed El Arcan como baterista y Farrah al bajo. Hace gala de un estilo musical inconfundible, una mezcla de géneros que lo ha catapultado a la escena musical mundial. Estos tres músicos han revolucionado la escena musical egipcia y la de todo Oriente Medio, consolidando su reputación como verdaderos pianeros en la creación de tendencias. La banda se formó en el 2011 y ha ganado una inmensa popularidad a lo largo de los años debido a su mezcla única de electrónica y música tradicional. El estilo de Sars Mofet es una mezcla de música tradicional egipcia con elementos electrónicos mucho más modernos. Su sonido se ha descrito como una combinación del pop moderno y las canciones populares tradicionales. También son conocidos por utilizar música con instrumentos tan tradicionales como el kun, el out o la tabla egipcia. Además, reciben influencias de géneros como el hip-hop, el dancehall, el riggi o el jazz. Sars Mofet han colaborado con otros artistas a lo largo de toda su trayectoria musical y han ganado numerosos premios y llenado los carteles de muchos festivales a lo largo del mundo, apareciendo en revistas como Rolling Stone. Sars Mofet tienen una presencia activa en plataformas como Facebook y Twitter con más de 2 millones de seguidores y también en otras redes como Twitter. Actualmente no paran de dar conciertos y sacar nuevos lanzamientos y colaboraciones con otras bandas. Sars Mofet y el tema Cansa Santi. ¡Suscríbete al canal! 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 Chán demágué mish bitoskut Ayizéna mágoat el lebezha Betudíni fíjitá tóknú Ayizéna rájá tání l'cússó Wala máfákér aíha chájá Mán tófácilu Cáén lé agadit bíhá mágaditúsh Wátí máchassitúsh Bás lá, áchán kédá máchassabtúsh Fíjáitán áláli, kánit gáybá Ru��itmínínile usually Úna láméharbú fíjítlé Ale láyádee fíj, Ale láyádee fíj jij Gilel Hasta que me ayude a la cifre Hasta que no vengo Hasta que no vengo Hasta que no vengo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Gracias!